Wow, Víctor Sullivan, bienvenido a Ubar. No hay salida otra vez. Cielos, ¿cómo bajamos desde aquí? ¡No! ¡Oh, mierda! ¿Es verdad? ¿Realmente es aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Víctor Sullivan, bienvenido a Ubar. Increíble. Así es como la ciudad puede progresar plenamente. Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo. Está limpia. Es increíble que aún funcione después de tantos años. ¡Vocera, mano! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Eso sí que sorprende. ¿Qué? No. No. En serio. Salí. Salí. Cielos, ¿qué carajo fue eso? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Got it! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Vuelve aquí, hijo de perra! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡¿Me escuchaste?! ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¿Dónde se fue? Es imposible. ¿Dónde demonios estoy? Esto es Cartagena. La última vez que estuve aquí era un niño. ¿Qué me sucede? ¡Ah, mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Aléjate, por favor. Oh, Dios. Oh, no. ¿Qué es esto? Todo. Se mueve todo. Debo salir. Debo salir de aquí. No. No, no. No. Puedo hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No, no hay salida. No hay salida. Oh, no. ¿Qué? Voy a matarlos. Voy a matarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuegos y... ¡No puede ser verdad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser real! ¡No puede ser verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Firme! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡Gracias! ¿Eres tú chico? ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? Amigo, la pasé muy mal... ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma. ¿Qué? Yo los vi dispararte. Justo después del eclipse. ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira muchacho, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es el agua. Eso es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con un agente alucinógeno. Debe haber vuelto locos a todos. Eso es lo que buscan Marlow y Talbot. Oh, amigo, sí. Recuerda, Cater dijo, controlaban a sus enemigos por medio del miedo. Oh, con el agua podrían, sin duda. Pero, espera, no tiene mucho sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua. Es lo que está en el agua. ¿Cómo? Bien, escucha, tenme un poco de paciencia. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los yin en una vasija de bronce y la arrojó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que suena descabellado. Entonces, ¿crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí. No era el tesoro lo que buscaban. Era poder. Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado, abandonó la misión. Le mintió a la reina. Le dijo que no encontró nada. Y escondió todos los rastros de este viaje. Reescribió la historia. Bueno. ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Y si vamos allí y terminamos con esto? De una vez por todas. Mira este lugar. Toda la ciudad está sobre esta caverna. No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso te quedas corto. Tenemos que encontrar cómo bajar. Aquí. Dame una mano con esto. Esto se va a poner complicado. ¿Estás preparado? Hagámoslo. Asombroso. De esta forma llevan el agua a la superficie. Dios santo. Mira el techo aquí. Me sorprende que el lugar no se haya derrumbado. No sé cómo demonios siga en pie. Tenemos que llegar al otro lado. Ayúdame con esta puerta. Mierda abajo. Se está ocultando. Háganlo salir. Se está ocultando. Mejor. 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 Te lo, ves. Mejor. Te lo chico. ¡Tendiste eso! Lo employees. ¡Suscríbete!